Después del duelo entre Tigrillos y Lobos Guap, Agustín Bandiera, director técnico del equipo oaxaqueño, habló sobre el triunfo tan contundente de su equipo. Gracias a Dios, pues hoy logramos una victoria y sobre todo fue muy contundente, ¿no? Un 4 a 0 desde el medio tiempo, donde el equipo rival creo que fue un equipo pero perdió la cabeza, creo que le ganó el nerviosismo, le ganó el ímpetu, el coraje, el enojo, ¿sí? Y bueno, nosotros seguimos haciendo lo nuestro, lamentablemente la mancha fueron los dos goles de ellos, ¿no? Que la idea era poder mantener el cero atrás, sí, y bueno, nos lograron anotar dos goles en un solo tiempo. Bandiera nos comentó de qué manera ayudó la expulsión tempranera y del momento que vive su escuadra. Creo que la expulsión obviamente cambia todo, sí, cambia todo muy temprana, en nuestro caso no cambiamos, nosotros seguimos igual con nuestra línea de tres atrás. Lo que sí obliga a cambiar al rival, sí, entonces ellos dejaron solo punta, nos permitió por ahí mayor salida de nuestros centrales porque había tres para marcar a uno solo. Entonces, bueno, tuvimos por ahí, vieron Manzanares o el mismo Jairo por izquierda, tuvieron una salida más libre y bueno, ellos tenían que sacar a alguien para marcar eso y es donde se descompensaban un poco atrás. Y aparte, el gol de penal y al minuto cae el segundo gol, entonces es como en el boxeo, como una de knockout, ¿no? Así que te pega la piña de knockout y bueno, nos aprovechamos bien nosotros en el momento eso. En la misma línea, seguimos confiando, estamos muy seguros de los muchachos, del trabajo, de todo, de nuestra directiva, de todo. Estamos muy satisfechos, muy contentos, creo que es un buen momento para el club. Así que seguir trabajando igual, vamos ahora a la cancha más difícil, a San Luis Potosí, a la Huasteca Potosina, son prácticamente 13 horas de viaje desde aquí. Lejísimo, una cancha donde el clima es muy pesado también y bueno, en este momento es nuestro rival directo, así que bueno, va a ser un partido sumamente importante para nosotros. El director técnico de Tigrillos invitó a la gente para que asistan a los partidos que se realizan en Tlacochagüaya. Hoy la gente se la está pasando bien cuando viene aquí, poco a poco va llegando más gente a los partidos de tercera edición aquí en Tlacochagüaya. Bueno, a la gente que está viendo nuevamente, ¿no? Que se anime, que venga a vernos y bueno, parece que la promesa de goles está siendo cumplida en esta jornada. Por imágenes de Víctor Uvenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.